Vladimir Putin como presidente hasta el 2036. Los rusos parecen abrir el camino para que permanezca en el poder durante otros 16 años, tras votar mayoritariamente por un paquete de cambios constitucionales. Los resultados parciales indican que más del 70% habían apoyado las reformas. Resultados rechazados por pequeños grupos de manifestantes en San Petersburgo y Moscú. Lo que pasó no fue legítimo, no un procedimiento, no un referendo. Se nos ofreció un amañado simulacro de procedimiento. Ninguna decisión legal se puede basar en ella. Creo que no podemos reconocer este voto. Las medidas por el coronavirus retrasaron la votación inicialmente programada para abril. Las autoridades temían que el retraso, junto con el descontento por la gestión de la pandemia, podría amenazar la aprobación de las enmiendas y se realizó un esfuerzo para convencer a los rusos a votar. Los detractores del Kremlin, sobre todo su principal opositor, Alexei Navalny, no hicieron campaña porque consideran que el referendo era fraudulento y su único objetivo era garantizar a Putin una presidencia de por vida. El problema más grande es que no hay absolutamente control público y no podemos confirmar o refutar los resultados de la votación. El presidente tendría el derecho a presentarse como candidato para dos mandatos más, aunque dice no estar seguro de hacerlo. Vladimir Putin ya lleva más de dos décadas en el poder, más tiempo que cualquier líder del Kremlin desde Stalin. ¡Gracias!